Un nuevo golpe al narcotráfico es el que dio la brigada antinarcóticos de Arica al incautar cerca de 900 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, la cual venía bajo un nuevo método de ocultamiento en un camión que provenía desde Bolivia. La operación Troncos Blancos logró sacar de circulación cerca de 1.700.000 dosis de droga, la que tiene un avalúo total de 19.000 millones de pesos, además de una persona detenida que es el conductor del camión que transportaba el estupefaciente. Se trata de un hallazgo que por sí solo es de mucha relevancia y que en la medida que se realiza en este trabajo articulado también con la Fiscalía se obtienen buenos resultados y esperamos luego entonces iniciar las investigaciones pertinentes, las instancias pertinentes para esclarecer los hechos que van de la mano con este importante hallazgo. La brigada antinarcóticos y la Fiscalía están investigando en este momento la internación de 822 kilos de clorhidrato de cocaína, droga que provenía desde Bolivia y era destinada a un país europeo, específicamente Francia. El avalúo de esta droga en euros son alrededor de 28 millones de euros y si esto lo convertimos, hacemos la conversión en moneda nacional en pesos, está evaluada en más de 19.000 millones de pesos. El clorhidrato de cocaína venía bajo un nuevo método de ocultamiento, es más de 6.000 tablas de madera de tabijo, las que venían en contenedores de doble fondo al interior de estas maderas. Las terminaciones que tenían las maderas contenedoras de las bolsas de clorhidrato de cocaína están muy bien trabajadas. Necesariamente aquí hay un trabajo industrializado y por tanto de eso debería también una hipótesis bastante fuerte que está trabajando la brigada antinarcóticos y que es determinar qué estructura criminal está detrás de todo esto. Evidentemente la Fiscalía en estos momentos junto con la Policía de Investigaciones está realizando gestiones e indagaciones en orden a poder establecer la responsabilidad de otras personas. En esto incluye la empresa exportadora y también la empresa de transporte que deja este cargamento en el puerto de Arica. Este cargamento es uno de los más importantes realizados por la PDI durante este año debido a la cantidad de clorhidrato de cocaína que se incautó la que tenía como destino final Francia.